Eso fue un momento bien importante en mi vida política. Porque de verdad que cambió mi perspectiva de lo que es la lucha por la justicia. Eso y el asesinato de Filiberto Ojeda el 23 de septiembre. No pudieron haber cogido eso. Se decidieron matarlo y dejarlo desangrarse. Mientras la sangre de Filiberto corría por la escalera y llegaba al suelo de hormigueros, escondieron dejarlos desangrar. En una fecha para que nos recordáramos todos de que podían matarlo en esa lucha. Eso cambió mi perspectiva de lo que es el corto de mi vida. Que no es, como lo muestran ustedes aquí, luchar en contra de una nación por la cual tenemos historia de convivencia y de luchas. sino es reformular nuestras relaciones con esta gran nación norteamericana bajo los preceptos de respeto, de dignidad y de democracia. Eso me llevó en un corto pero intenso viaje de la derecha del Partido Popular al área más liberal del Partido Popular. que ha sido un proceso de encontrarse a uno mismo y de, quizás, de tratar de conciliar la cosa que parece irreconciliable que tenemos los seres humanos. Mi mamá, y yo lo he dicho mucho, es de Lares. Mi mamá es el roto donde ponen la estaca donde amarran la derecha del Partido Popular. Y el año pasado, en el árbol de Navidad, de la casa de mis padres, había una foto de Euscarlo Corridera. Y el árbol de Navidad. Nosotros tuvimos la dicha porque el poder es para poder. El poder es para autorizarse, ¿no? Y para mí la política es... It's all about relationships. That's what politics it's all about. It isn't about power. It's about relationships. And good relationships give you the good power. But one that it's so difficult to engage. That moves people forward. Yo tuve la dicha de, a través de un movimiento de grassroots, llegar a la alcaldía de San Juan. Yo era representante por la población. Había corrido para la reelección. Estaba cómoda en mi reelección. Y siete meses antes de la elección, como última opción del partido, me pusieron a correr. Y ustedes saben que cada guaragüado tiene su poder. Así es que nos dimos a la tarea de que en el mensaje que yo diera, resonara en las conciencias de la gente. Por eso fue un gran honor para nosotros cuando al principio de la campaña no había ni una sola bandera de la comunidad gay en la campaña. Aunque había miembros de la comunidad gay. Según la campaña fue avanzando, la gente se fue sintiendo cómoda. Porque de lo que se trata, el derecho de la comunidad LGBT, es el derecho a amar a quien uno quiere amar. De eso es de lo que se trata. Porque, as far as I know, nos ponemos todos los pantalones, una pierna a la vez. Nos dan los mismos catarros. Llegamos a los mismos hospitales. Sufrimos la misma injusticia. Quiero ser criticado y decidir justicia por la cruz del que siga amar. Es algo que es injustificable. En cualquier momento de la historia, si mucho menos en este momento de la historia. La comunidad dominicana, que es una comunidad muy cercana a nosotros los puertorriqueños. Muy cercana. Porque sufren otra justicia. Sufren la justicia del color de su piel. Del acento, de quizás su falta de educación. Y la no gracia. Y la no comprensión. Que los puertorriqueños, que a veces nos olvidamos que nos íbamos en los 40 y los 50 a la República Dominicana. Cuando en Puerto Rico no haya trabajos. Nos íbamos allá y nos trabajaban con dignidad. No nos callan a palos. Nada de lo que pasaba. En muchos casos. Con las organizaciones de justicia y de Puerto Rico. Y por eso, a través de la ayuda. Yo siempre he tenido gente en mi vida que han tenido mucha paciencia conmigo. Que se toman el tiempo de hablarme y de estudiarme. Y por eso yo creo que el diálogo y las relaciones y las alianzas es tan importante. A través de alguien que ustedes a lo menos conocen, el congresista de los gobiernos. Me inserté en la lucha por la reforma migratoria. En favor de la reforma migratoria. Para darle a nuestros compañeros, sobre todo en Puerto Rico, de la República Dominicana y de muchos otros países. que hacen la oportunidad de tener una vida en equidad. Yo puse una orden ejecutiva en el municipio de San Juan la semana pasada. Para permitir que toda mujer inmigrante, que no tuviese todos los documentos necesarios. Para recibir en un territorio de los Estados Unidos. Como el Puerto Rico. El que, con el que está al gobierno. El que puedan recibir. Cuidado prenatal. Cuidado durante el parto. Cuidado nuevo después de eso. Aplausos. 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 Porque el pobreza va a poder. Y tengo un año de 52 años. Espero que no me haga abuela por muchos años. Aplausos. Aplausos. Pero... Cuando me haga abuela tiene derecho su hijo o su hija a nacer bajo la misma dignidad. y que tenga derecho el hijo o la hija de un dominicano a un dominicano, porque la dignidad del ser humano no la mide un papel que registre si usted tiene derecho de estar en un país cuando está en otro país. A través de las uniones, específicamente la SPT y la UGT, que están atribuidas a la SIT, como he imaginado, en un nuevo año. También he tenido la oportunidad de trabajar en favor de los derechos de nuestros compatriotas. Es interesante, todavía hay mucho crimen, sobre todo en el área salarial contra las mujeres. En Puerto Rico los hombres ganan con la misma educación, con la misma experiencia. Ellos ganan 34 centavos más que ganamos nosotros. Hoy, por ahora. Y nosotras somos la mayoría electoral, la mayoría de la fuerza laboral, la mayoría que entramos a la universidad, las más que nos trabajamos, los mejores promedios, y somos la mayoría bajo el nivel de pobreza. Y esa inequidad, ese gap entre los que tienen y los que no tienen, se reduce de muchas maneras, pero no es por la educación. Por eso es que es tan importante lo que ustedes hacen aquí, es tener ese renfamismo para educar a nuestra juventud y lograr que todos y todas tengan la misma oportunidad de llegar a la meta, lo que tú hagas en la carrera es problema público, pero de llegar a la meta en condiciones de equidad. Yo termino diciéndoles dos cosas. Yo estudié en Estados Unidos. Porque era la época turbulenta de los 80 en la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié en la Escuela Superior de la Universidad. Y mis padres tenían que si yo me quedaba en la Universidad de Puerto Rico, iba a terminar siendo muy liberal. Eso le pasó a Roberto, ¿sabes? Eso le pasó a Roberto. Decimos Puerto Rico, tanto no era para morir en la orilla. Y tengo el honor, la distinción y todas...